¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos. Soy Rodolfo Gallo, psicólogo clínico y psicoterapeuta cognitivo presencial y virtual. Cuando me casé hace 18 años, ya, recuerdo el momento del intercambio de anillos. Hoy, 18 años después, sigo llevando este anillo que me recuerda un compromiso que me ha permitido no solo crecer a nivel personal, sino también me ha permitido disfrutar de una existencia especialmente maravillosa y de un aspecto de la vida que si se sabe llevar y se trabaja intensamente, produce un enorme disfrute. Bien, muchas veces sucede que tú quieres recuperar a tu esposa porque ves que la relación se ha enfriado o que tú quieres recuperar el amor con tu esposo. ¿Qué se puede hacer para conseguir esto? Bueno, pues cada vez que yo observo este anillo, viene a mi mente cómo hace 18 años, cuando era un jovencito, pues viví, experimenté ese hermoso momento. Esto se llama estímulo inhibitorio condicionado. Es decir, esto viene a ser un elemento, un estímulo, que produce placer, satisfacción, inhibición, produce sosiego, calma. O puede ser, digamos, también un estímulo que produce, en otros casos, no sé, alegría, ¿no? Pueden ser variados. Pero en este caso es un estímulo, en mi caso, inhibitorio, produce satisfacción y es condicionado porque se unió una experiencia previa, real, y quedó en mi memoria condicionado, unido así. Los registros de memoria, tal como está en la película Intensamente, creo que se llama, donde se habla de las emociones y cómo un registro de memoria tiene pegada una emoción en las esferas, ¿no? Así sucede realmente. De hecho, esta película fue diseñada, dirigida, orientada por psicólogos, ¿no? Y cada registro de memoria tiene pegada una emoción. Entonces, cada vez que tú, o sea, si tú quieres recuperar a tu pareja o el afecto o el amor, busca, busca estos estímulos condicionados que los unieron a ambos. ¿Dónde te pidió para que sea su pareja? ¿Qué palabras utilizó? ¿Qué regalos le hiciste, tanto de un lado como de otro? ¿Qué cosas hicieron juntos? Busca estos estímulos que están condicionados en tu memoria y relacionados con fortalecer el vínculo entre tú y tu pareja. Porque lo que sucede es que con el devenir de los años se van perdiendo estos condicionamientos por el trabajo, por los niños que hay que cuidarlos, descuidamos la relación y se van perdiendo estos momentos gratos. Entonces, los recuerdos nuevos van enterrando a los viejos. Hay que desenterrarlos. Hay que reactivarlos. En PNL, programación neurolingüística, le llaman anclajes a estos recuerdos que producen satisfacción o insatisfacción. Entonces, ¿quieres fortalecer? Bueno, pues, revive los momentos. Ve a la misma playa, anda en el mismo restaurante, usa las mismas palabras, usa regalos parecidos. Porque esos aprendizajes previos pueden jugar muy a favor de que se retome el afecto en tu relación. Hasta la próxima.